Luego de que la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México hiciera un llamado a la población para tener el cuadro completo de vacunas, incluyendo la del neumococo, Rubén Galavís Tristán, director del Instituto de Salud de Aguascalientes, reconoció que en el estado sí se han presentado casos, pero ninguno hospitalizado, ni en el sector público federal, ni en el estatal. Refirió que los niños menores a 5 años y los adultos mayores de 60 son los grupos más vulnerables. Por ello, mencionó cómo podemos identificar el contagio en las personas. La gran diferencia de una manera práctica para que la gente lo pueda asimilar bien es la presencia o no de ataque al estado general y de fiebre muy intensa. Los cuadros bacterianos son de una aparición rápida y además rápidamente la gente se siente muy mal. En cambio, los virus empiezan con un poco de secreción nasal, tienen más días de aparición de una sintomatología franca. En cambio, las bacterias es una aparición muy rápida con temperatura elevada. Esa es la forma muy práctica de saber si estamos enfrentando eso. Casi siempre está asociado con un moco verde, que cuando es un problema viral es totalmente transparente. Apuntó que sí hay una vacuna para prevenir esta enfermedad, misma que debe ser aplicada a pequeños de 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo entre los 12 a 15 meses. Adultos mayores de 65 años, que se aplica una dosis cada 5 años y personas de 60 años, siempre y cuando sea indicada por un médico especialista. Aclaró que no hay ninguna contraindicación que impida vacunarse contra la influenza y el neumococo al mismo tiempo. Pero, ¿cómo se puede contagiar alguien de este virus? El problema del neumococo es más frecuente en niños y en ancianos, y esto es por la convivencia y las cercanías que puedes tener. Se transmite igual que los virus a través de agua, en este caso por las partículas, al toser, al estornudar, al hablar cerca, el no tener una protección cuando estás delante de un enfermo, pues te permite el contagio. Y una cosa muy importante son los fomites. ¿Qué son los fomites? Objetos inanimados que guardan nuestra humedad y que tú puedes tocarlo después de que alguien lo tocó y te puedes contagiar si te llevas tu mano a ojos, nariz o boca. Finalmente reconoció que todas las enfermedades respiratorias cambiaron después de la pandemia, por lo que hizo una recomendación en caso de que usted o algún miembro de su familia pudiera resultar contagiado. En cuanto al niño, que es el que tiene más frecuencia de expulsión en neumococo, empiece con un cuadro respiratorio, inmediatamente atención médica. Cualquiera de nosotros ya no estamos facultados para diferenciar entre si es una enfermedad banal o es realmente un problema de impacto. Entonces la principal recomendación es esa. Ante cualquier signo y síntoma de tipo respiratorio, moqueo, tos, ataque al estado general, fiebre, no esperemos automedicarnos y mucho menos ir a la farmacia y decir, deme algo para la gripa. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.